Música Ay, que forma tan agresiva de aterrizar Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, hola Yo soy Elito, el muñeco de nieve más cool de todo Six Flags México Acérquense que hoy les contaré una historia tan emocionante Que incluso yo podría derretirme de la emoción Tranquilos, les prometo que no lo haré Y menos con el frío que se siente aquí Ok, aquí voy Esta es la historia de... Bueno, no les voy a decir aún de qué trata Les voy a contar la historia de Arthur Un niño juguetón y alegre quien esperaba con ansia año tras año Que llegara la Navidad para poder decorar su casa en compañía de toda su familia Hasta que un día el destino quiso que los papás de nuestro querido amiguito Vieran cómo seguíamos la tradición acompañándonos en cada momento desde el cielo Sin embargo, Arthur decidió algo muy diferente Todo cambió El tiempo pasó Su chispa se apagó Y su corazón se volvió tan frío como el más duro copo de nieve Y todos nos preguntábamos ¿Será acaso que un milagro de Navidad pudiera suceder? Las luces radiantes de mil colores Los alegres villancicos Y las increíbles historias de Santa Claus Parecían haber perdido su brillo Y nada lograba alegrar a Arthur Hasta que una hora y anoche escribió una carta Deseando que la magia de la Navidad regresara a su vida y a su corazón Nuestro pequeño amigo anhelaba recuperar la emoción que solía sentir por estas fiestas Y cargado de gran ilusión Llevó su carta al buzón más cercano Con la intención de que fuese leída en Polo Norte Y algo extraordinario aconteciera ¿Qué está sucediendo? ¡Observen eso! ¡Auch! Eso sí dolió Creo que de algún modo podría ayudar a que su carta llegue más rápido a su destino Pero no puedo dejar a Arthur solo Ay, ¿qué puedo hacer? ¡Ya sé! ¡Crispy! ¡Crunchy! ¿Están ahí? ¡Hola! ¡Qué bonito verte de nuevo, hielito! ¡Hola, Chris! ¡Más bien años en verte! ¿Cómo has estado? ¡Súper bien! ¡Qué grande se ve! Les tengo una misión especial Ayúdenme a cuidar a Arthur en lo que regreso Debo ir a una misión importante ¡No, Arthur! Mientras Arthur se unió en un profundo sueño Una melodía de campanas anunció que al Polo Norte había llegado tan importante carta Y había caído en la entrada de la casa de nuestro querido Santa Claus ¿Será que la magia esté por suceder? Los queridos que se encuentran dentro del querido Solo es información que envuelta por terminar No, 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 no No, 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 no Eso jamás La carta llegó a su destino ¡Ven! ¡Ayúdenme a despertarlo! ¡Hay que aventarle gomitas! ¡Eres muy travieso, Prince! Cuando Arthur finalmente despertó Se encontraba en un mundo mágico nevado Completamente confundido por lo que estaba sucediendo De repente observó a la distancia a unos opulentes Arthur se le acercó a un tren Y le explicó que su deseo había sido escuchado por Santa Claus Razón por la cual lo había traído para que conociera el taller de Papá Noel Y así pudiera recuperar su fe en la Navidad Una vez convencido, Arthur se subió al tren y aprendieron la aventura La primera parada fue un cuarto lleno de juguetes De todas las formas y tamaños imaginables Arthur se dio cuenta de que estos juguetes eran más especiales Que cualquier otra cosa que hubiera visto antes Ya que cada uno de ellos irradiaba amor y cuidado en su fabricación Después de explorar el área de juguetes El oso Poppy llevó a Arthur a otro rincón del taller Donde había juguetes cositas y tejiendo con increíble destreza Aquí era en donde se confeccionaban las hermosas prendas multicolor Que aparecían en las listas de regalos de Santa Claus ¡Órales! Ojalá alguna de esas hermosas bufandas nuevas sea para mí ¡Unas botas! ¡Y yo unos esquís! Finalmente, Poppy llevó a Arthur a uno de los hermosos e inquietantes de regla En ella, Arthur quedó atónico al ver las filas y filas de estantes Llenos de regalos empaquetados con papeles de mil formas Poppy le explicó que cada regalo estaba etiquetado con el nombre y la dirección de cada niño del mundo Este lugar era el área más especial de todas Ya que en ella guardaban los regalos que serían la alegría de los niños de todo el planeta Esta bodega es el corazón del taller de Santa Donde la generosidad y el cariño se reúnen para hacer que la Navidad sea algo especial para todos ¡Cuidado, hielito! ¡Ay, no! ¡Me vaya a deformar mi cuerpecito! ¡Ay, no! Al ver cómo Santa Claus partió con todos los regalos Poco a poco el corazón de Arthur se llenó de alegría Y de esta manera compartió risas y felicidad con los animales del polo norte Como los pingüinos juguetones y los osos amigables Arthur se dio cuenta que la magia de la Navidad está en la sonrisa de cada niño al recibir sus regalos En la cariño de la familia y en la generosidad de su espíritu Finalmente fue el momento de regresar a casa Pero Arthur era diferente ahora Arthur llevaba consigo la magia de la Navidad en su corazón Una vez en casa, al dormir, Arthur escuchó a unos extraños fuera de su habitación Y al salir, encontró una sorpresa asombrosa Santa Claus estaba en su sala, entregando regalos y riendo alegremente La casa de Arthur se llenó de música, luces brillantes y risas mientras todos bailaban Los fiestas decembrinas habían vuelto a ser mágicas Y Arthur recordó que la chispa de la Navidad recibe en el corazón de cada uno de nosotros Y fue a partir de esa increíble noche que Arthur volvió a celebrar la Navidad como muchos años atrás Las decoraciones, los picancitos y el comida no faltaron en esta gran celebración en la calle En lugar de la alegría y la bonita, todo volvió a la normalidad Muchas gracias por haberme acompañado en este fantástico viaje en compañía de nuestro alegre amiguito En Six Flags, te deseamos que sigas pasando en compañía de tus seres queridos Una noche en Christmas in the Park ¡Hasta la próxima! ¡Oh, oh! Es Navidad aquí en Six Flags Tiempo de juntos celebrar Es Navidad aquí en Six Flags Una luz de esperanza te iluminará En Six Flags D... ¡Gracias a todos! ¡Nos vemos en el próximo!